Creo que nosotros estemos estentos de darle las gracias todo el tiempo, todos los días y la rondalla les trae este canto esperando que sea de bendición y agradeciéndole todo el tiempo a ustedes por ser una iglesia, una familia para nosotros y vamos a seguir alabando al Señor. ¡Ah, ah, 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 ah! Te doy gracias Señor porque me has dado daño en la vida pues tú has sido fiel Te doy gracias Señor Siento tristeza, pues yo no respiro, no debiera ser, gracias, aunque no puedo decirlo como quiero, tú no entiendes hoy Señor, es que no encuentro las palabras, siento ardiendo el corazón, te daré gracias, toda la vida, gracias. Como humano he tenido muchas faltas ante mí, pero una cosa he comprendido que cuando busco de ti, ahí estás, ahí estás, gracias Señor. Te doy gracias Señor, aunque no tengo lo que he deseado, tú sabes cuándo y por qué no. Te doy gracias Señor, me he conformado, hacerme tu mano, tu fuerza y tu dirección, gracias. Aunque no puedo decirlo como quiero, tú no entiendes hoy Señor, es que no encuentro las palabras, siento ardiendo el corazón, Te daré gracias, toda la vida, gracias. Gracias, pues como humano he tenido muchas faltas ante mí, pero una cosa he comprendido que cuando busco de ti, ahí estás, ahí estás. Gracias, gracias Señor, gracias.